A ver, Andrea Legarreta acaba de ser también entrevistada y dijo que ella, fíjate que sí se ve fuera de hoy. Porque uno piensa que ella, ella pues se visualiza de voy a morir allí en el sillón, ¿no? Ajá. Ahí dando las noticias en la mañana, el clima. Se va a mimetizar. Ahí me voy a morir, ¿no? Eso es lo que piensa uno. Como Pati Chapoy que se mimetiza, ¿no? ¿No te has fijado que su ropa siempre se parece a las cortinas o a los muebles? Ándale. De ahí de ventaneando. Sí, como parte del inventario. Tiene Pati Chapoy hoy le cambié en el mueble. Bueno, entonces a Andrea le preguntaron, ella dijo que no. Que ella sí se ve triunfando en otro lado, se ve brillando, así lo dijo en otros espacios. Aunque la gente la reconozca demasiado por el programa hoy, ella no se niega a la posibilidad. Pues es que imagínate, si un día, siento que al menos ahorita, ahorita no va a pasar y en un muy buen tiempo no va a pasar. Me parece que si Televisa toma esa decisión, podría ser fatal. O sea, es una decisión fatal de decir, oye, fíjate que ya no te queremos, Andrea. Y ya, adiós. ¿Tú crees? En ese momento Azteca. Es que Televisa no lo va a hacer. Azteca la jala, Telemundo, imagen. Bueno, todos irían así como pirañas de, yo la quiero, ¿no? Es que se podrá decir lo que quieran de Andrea y de Galilea, pero son éxitos seguros en las mañanas, ¿no? Son las imágenes más confiables para las marcas. Yo no sé, o sea, por ejemplo, creo que la radio es Marta de Baile la marca más cuidada. La mejor marca de una, de un, de, en la radio. Sí, antes era Maxime. Y si no me equivoco. Pero pues ya los tiempos cambian, ¿no? En la televisión es Andrea Legarretta. Yo creo que es la marca, el nombre más cuidado y respetado, quieran o no. De las, de los matuchinos. De la televisión mexicana. Porque déjame decirte que Ventaneando también tiene muchísimos comerciales. Sí, pero. La chapoy ahí como que. Pero el, pero la, o sea, Andrea está como en otro nivel, siento. Como marca. Es como otra cosa. Y como marca, y pues porque ella misma lo, es que, creo que sube en sus redes. Fotos de su familia viajando. Exacto. Riendo, cantando. Luego no se toca la cara demasiado. Se sigue viendo preciosa. Porque, porque también nos importa, ¿no? Que tú la reconozcas. Dígase, esta es mi Andrea, ¿no? Ajá. No que digas tú, ¿y quién estará detrás de esos labios? ¿Quién está detrás de esa, de ese Botox, no? Y esto también es importante. Eso es importante. Se ve guapérrima, se ve joven, se ve, es como una imagen muy aspiracional. ¿Sí? O sea, como, como que las señoras quisieran ser ella. Sí, ¿no? De, de, del matrimonio que tienen las hijas, el cuidado que tienen su cuerpo en su cara. Y también, es que ella, dice, yo sí me veo, yo no la veo en otro lado. No, yo tampoco. No la puedo ver en otro lado. No me la imagino. Y tampoco, y ni me imagino que Televisa la suelte, ¿eh? Ni como actriz, ¿eh? Lo último, es que lo último que hizo fue una novela infantil. Ajá. Desde ahí ya le estaban cuidando la imagen, ¿no? Entonces, ¿a dónde podría volver? Hizo una película, pero también de mamá, y no se manchaba para nada el personaje, ¿no? Y creo que salía cinco minutos, ¿eh? Ni crees que era una película. No la expusieron tanto. No, no, no. Entonces, pues, Andrea, aun cuando tú te veas, nosotros no te vemos en otro lado, y además creo que. No, Andrea, vas a envejecer en hoy. Vas a estar viejita como la Chapo, y vas a estar ahí dándonos las noticias. Pues es que sí. Ya no vas a bailar, pero pues, a ver qué haces ahí. O sea, sí, es un personaje muy querido. Sí. Sí, cómo no. Y soporten, panzonadas. Dice Elvia Corte. Hola, mi Elvia. Nos manda super chat. Y nos manda dos super chat. Ah, bueno, ya entendí. Es que uno es para recordarnos el primero, y también estrellitas. Sí, las tenía guardadas aquí, mi Elvia. Dice, felices fiestas, patrias, chicos. Mandé las estrellas, 200 estrellas también. Gracias. Muchas gracias por las estrellas. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué más vamos a comer? ¿Qué más vamos a comer este día? Saquen la comida. Oye, ¿cuántos likes llevamos? Llevamos 842. Nomás no podemos llegar a mil. 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 Más de 3 mil paranduleros conectados y nomás no. A ver, paranduleros. Ah, que el morenito era calimba, dice Abdel, ya en sus últimos años, ¿no? Ah, en chiquilladas. En chiquilladas. Órale. Ah, que ¿cuál villana? Prefiero Nayle, Anorvin o Chantal Andere. Dice Ramón Contreras. A ver, Alex, haznos el honor. Yo, Anahilea. Anahilea, por supuesto. Mil veces. O sea, en cuando llega el amor, en Quinceañera, en Preciosa, en Vencer la ausencia. Ajá. En todas. En todas. Es muy buena. Y Chantal, pues como que siempre se enoja igual, ¿no? Como que siempre reacciona igual. Tiene mucha salud. Es buena, pero pues es el mismo personaje. O sea, sí, es el mismo en cada novela. La Ilia es extraordinaria. O sea, Chantal es buena, la Ilia es extraordinaria. ¿Te acuerdas cuando estaba en Abrázame Muy Fuerte? Ah, sí. Que salía de embarazada y mostraba la panza. Y no era panza artificial, era la panza de ella y no estaba embarazada. ¿Cómo lo lograba? Con ejercicios de yoga. Fíjate. Lograba tener una, inflar la panza. O sea, sí, sí, la inflaba. Sí, y no le, o sea, se veía que no, se veía un escote, ¿no? En la barriguita y ella lo lograba, pues, concentrándose y haciendo sus cosas. La Ilia es una actriz de verdad. Esa es la neta. Sí. Bueno, vamos con.